Buenas tardes, doña Blanquita. Buenas tardes. Doña Blanquita, hoy en Nicaragua se celebran, se desarrollan elecciones para elegir a los alcalde, vicealcalde, concejal. Todos los nicaragüenses están participando. Usted vino hoy. Vine hoy a votar por mi alcalde preferido. Y creo que es un deber de todos, porque son los que van a dirigir la población. ¿Cómo se siente? Bien, bien, gracias. ¿Le enseñan su dedito ahí, que ya votó? Aquí está. ¿Ya voté? ¿Vino con toda la familia a ejercer su derecho al voto? Claro que sí, que vinieron todos. ¿Qué mensaje le envía a las familias que todavía están llegando a los centros de votación a votar? Sí, que es un deber para todos venir a elegir la persona que va a dirigir a nuestro pueblo. Así nadie nos va a hacer un cuento de nada. Ni nosotros vamos a decir, no, yo no hice. No tengo que ver nada en eso, porque para eso es, para elegir el que nosotros queremos. Muchas gracias. Gracias.